Bueno, efectivamente, Pep Guardiola, que sabe que va a tener que llevarse el paraguas, el chubasquero, en el plano corto es cuando se aprecia mucho más la lluvia, en el Etihad, ojo al Leicester, la está pidiendo en la frontal de Ringwater, el cuero al final hacia el punto de penalti, el remate, gol, 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 gol. Saca el primero, a balón parado, la pelota colgada desde la derecha, impresionante el Leicester, que se pone por delante en el marcador, camino del 3 de la primera, está por delante, vamos a ver de nuevo la jugada. Pues vamos a ver, Hoz está con Demicheles y le gana con una facilidad asombrosa, luego el balón toca en las piernas, mira, toca en las piernas de Demicheles, me parece, y completamente deja vendido a Hart, yo no sé si incluso ese gol en propia puerta de Demicheles, pero este hombre, realmente le da igual que en Diogo.